El Sillón Rojo 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 Venían como invitados Y después al ser invitados Perdieron su identidad porque dejaron de escuchar a Dios Por escuchar al faraón Y ahí es en donde se esclavizaron Definitivamente René Y que importante es como Lo que tú estás mencionando ahorita Este pueblo que salió hacia Egipto Escapando de su tierra En donde había escasez de comida Llegaron ahí como tú dices como invitados Pero ellos tenían una identidad Ellos tenían una cultura, ellos tenían una forma de ser Y cuando llegaron a este lugar A Egipto Ellos empezaron a acostumbrar Y a moldar A lo que la cultura egipcia les ofrecía Pero también hay algo bien interesante Dice la Biblia que Después Murió el faraón ¿Verdad? Que conocía a José Y el siguiente faraón Ya no lo conoció Ya no pudo reconocer Lo que José había hecho Y entonces Comenzó a oprimir al pueblo de Israel En la tierra de Egipto Pero que interesante es René Que el pueblo de Israel Jamás, jamás Debió de haber perdido su identidad Exactamente Jamás Pero ¿Qué fue lo que sucedió René? La esclavitud Lo hizo Amarrarse La esclavitud O la opresión De este pueblo En Egipto Comenzó a hacer que Perdiera poco a poco Lentemente Su forma de pensar Su forma de ser Su forma de actuar Y comenzaron a Adquirir patrones Y conductas Que no eran propias De este pueblo ¿Por qué? Porque estaban Inmersos en esa cultura Pusieron más sus ojos En lo que veían Que era el Dios que los llevó Definitivamente Y que eso sucedió Entonces Cuatrocientos y tantos años De esclavitud De pobreza De maltrato De bullying De bullying Muy de moda Y es el término Nuevo para la esclavitud Para la esclavitud Exactamente Entonces ¿Qué sucedió René? Que empezaron a Avenir los conflictos Y una pérdida de identidad Terrible Así es Terrible Una de las cosas que pasa Y yo siempre lo he visto De esta manera Yo siento que los israelitas Se sentían Llegó un momento En donde se creyeron Más inteligentes que Dios Porque Empezaron a ver Que podían ser prósperos Sin Él Y se les olvidó Que tenían que depender Y si lo traducimos A cosas actuales Nos pasa Cuando nos fumamos Nuestro primer cigarro Y decimos que no nos va a pasar O nos tomamos Nuestra primera copa Y esto Redunda mucho En el hecho de que Cuando las personas Se acercan a Dios Se acercan a Dios Y te dicen No es que acá no puedes tomar Y no es que acá no puedes Y mucha gente me pregunta Todo el tiempo Oye es pecado tomar Y yo les digo No no es pecado tomar Incluso la Biblia dice Todo es más lícito Más no todo me conviene Y luego empezamos Y bueno digo Ay acabo que no es pecado tomar Y me tomo una Y luego me tomo otra Y empezamos Y estamos más afanados Por el hecho de que Tenemos el control Sobre lo que hacemos Y al rato Y cuando menos nos damos cuenta Somos esclavos Porque estamos escuchando La voz interna Que nos habla de Mira si puedes con el alcohol Y mira si puedes con La pornografía O si puedes con el chisme De que te saliste con la tuya Que se yo Hay cuanta gente Que no se da cuenta Que empieza a escuchar más La voz que le lleva a hacer esas cosas Y así les pasó a los israelitas De repente se me dan cuenta Que después de un tiempo De extrema hambruna No tenían que esforzarles Y les llegaba el ganado Y les llegaba el grano Y entonces se acostumbraron A que les podía dar Y aparte Que tenían un favor natural Era el pueblo de Dios Iban a ser bendecidos En todo lo que hicieran ¿No? Sí Y había una Una cláusula Que Dios les dijo Si él también te bendeciré En todo lo que hagas Pero obedecen ¿No? Sígueme Búscame Y sabes que René Estás tocando un tema Muy interesante Porque Cuando Cuando hablamos de De dejarnos envolver Por aquellas cosas Que a lo mejor Casualmente René Tal vez Inconscientemente Permitimos En nuestra vida ¿No? Ah pues que acabo Que nadie Nadie me ve O todos lo hacen Yo puedo Terminar con esto Cuando yo quiera Y tú mencionaste Un pasaje De la Biblia Que dice Todo me es lícito Más no todo me conviene Y más adelante Dice Todo me es lícito Más no Me dejaré dominar Por ninguna de ellas Qué importante Y eso es algo que Inconscientemente Decimos O pensamos Pero no tenemos El respaldo De donde viene Esa fuerza Para no dejarnos Dominar Porque eso es algo Que le pasó A los israelitas Ellos sabían Que en su carne No podían hacer nada Y si por si hubieran Seguido pagados De Dios Hubieran podido pasar Los mismos 400 años Que pasaron cautivos En Israel Sin haber sido dominados Y siempre con el lugar De privilegio Así es Este para acá Para si no te des En la cámara Luego no te ven Los que nos van a ver Por internet Ah estás transmitido De vídeo por internet Oye El tema Que me estás invitando A compartir Dice Que somos embajadores Es parte de nuestra identidad Como hijos de Dios Hablando de un embajador El término como tal Yo intenté Estudiarlo un poquito Pero Dícese Como dice El diccionario De una persona De una O de un ente Decía ahí Que representa A un gobierno O una autoridad diferente O más bien De donde él pertenece Entonces un embajador Realmente es un Es un representante ¿No? Un embajador Es alguien que Representa a otra persona En un lugar distinto Por ejemplo Aquí tenemos embajadas Yo la más común Que creo que todos conocemos Es la embajada De Estados Unidos Y es bien interesante René Porque Cuando tú estás En México Y visitas La embajada De los Estados Unidos Literalmente Tú estás en tierra Americana Es que eso es lo importante Y las leyes De Estados Unidos Son las que Aplican Una vez que entras Una vez que pasas De la puerta Y dijiste Pisa la banqueta Estás dentro de ese país Y entonces vives Bajo las reglas Pero también Bajo los beneficios Y eso es algo que De hecho por eso Quise empezar Por el lado De la esclavitud Hace un momento Porque cuando Cuando el pueblo De Israel Entró a Egipto Entró bajo esas reglas Como embajadores Porque ellos Si te acuerdas Dice Platican la Biblia Que había hambre En todos lados Pero donde estaban Los israelitas Había beneficio Porque estaban Bajo el dominio De los beneficios Y cuando salen De Israel Y esto es algo Que me encantó Porque cuando salen De Israel Cuando salen De Egipto Perdón Dios todavía va Y les dice Pues tienen 423 años De ser esclavos De ser pobres De ser azotados Y entonces Dios les dice Vayan a la casa De los egipcios Y pídanles Que les regalen Sus joies Y que les regalen Sus ropas Y entonces salen Se fueron con toda Una dotación De todo Y salen con una dotación Durante Si te fijas Porque a lo largo De todo el éxodo En varias ocasiones Tienen que entregar Sus joyas Y tienen que entregar Todo Y no se les acaba Y en ese entonces No había minería Porque caminaban Errantes Entonces imagínate Con cuántos salieron Porque lo único Que hicieron Es que recuperaron Su identidad De embajadores Y Dios los sacó En las mismas condiciones En las que los metió Egipto Y eso es Lo que tú estás mencionando A partir de un momento En el que te metes Bajo el dominio De ese país Al que representas Aunque estés En un país extranjero Te rígues Las leyes de eso Y eso es algo Bien importante Porque el Deuteronomio Les vuelve a decir Todo lugar Que pisare la planta De tu pie Será vuestro Te será entregado Así es Entonces Y como hijos de Dios El día de hoy Es algo que se nos olvida Porque todos nos decimos Primeramente Todos nos decimos Hijos de Dios Y no sabemos Como decías hace un momento Cuál es ese reino Cuál es lo que es Así es Y entonces Todos queremos Que las cosas Nos vengan como De un país ajeno Y cuando decimos Y cuando le entregamos Nuestra vida a Cristo Que esto es una condición Si nosotros No declaramos Verbalmente Y de nuestro corazón El hecho De que Jesús Es nuestro Señor Quiere decir Que nos regimos Bajo sus leyes Y nuestro Salvador Que reconocemos Que por nuestras propias fuerzas No podemos No somos hijos de Dios Y no podemos ser embajadores del reino No podemos ser embajadores del reino Porque no tenemos identidad Así es No nos han dado nuestro pasaporte Así es Así es Definitivamente Nuestra ciudadanía Como dice la escritura El apóstol Pablo decía Que nuestra ciudadanía No es terrenal Sino celestial Es decir René Qué interesante Es lo que estás tocando ahorita El asunto de Yo estoy en un país ajeno Por ejemplo Estoy en México Yo soy mexicano Y de repente El gobierno me envía No sé A otro país De condiciones económicas deplorables Pero me envía Como embajador Como representante De mi nación Entonces en el momento En que yo llego A esa embajada A ese pedazo de tierra Del país Al que yo represento No importa que en el país Haya hambre En ese donde yo soy enviado No importa si hay escasez No importa si hay Situaciones difíciles Como yo soy un enviado Por mi país Entonces A mí me rigen Las leyes de mi país Y aunque En ese país Hay escasez Realmente mi economía No depende del país En donde estoy Sino del país Que me envía Del reino En el que represento Y qué interesante Querido Escuchas que Cuando tú y yo Abrimos nuestro corazón A Jesucristo Como dice René No a una religión No a una secta Porque esto no trata No tiene nada que ver Con religión Tiene que ver Con una relación personal Con tu creador Y como hablábamos Es un principio René Si no conocemos Nuestra identidad No sabremos Cuál es nuestro propósito En esta tierra Pero para conocer Nuestra identidad Debemos de conocer A aquel que nos creó La Biblia dice Que Dios nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Entonces Para regresar Para saber Qué es mi llamado Cómo yo puedo Representar un reino Cómo yo puedo Ser parte De esta embajada Lo primero que tengo Que hacer Es nacer Y la escritura Nos enseña Claramente Que la única manera En que yo puedo Nacer de nuevo Es Porque Nicodemo Le decía a Jesucristo Nicodemo Maestro de la ley De aquel tiempo Hace dos mil años Le decía a Jesucristo Jesucristo Jesús Es maestro Le dijo Raboni Cómo puedo hacer Para entrar Al reino De los cielos Es decir Cómo le puedo hacer Para ser un embajador De tu reino Y Jesucristo Le dijo Te es necesario Nacer de nuevo Y Nicodemo Le dice Oye Cómo es posible Que un hombre Ya como yo Siendo adulto Pueda volver a meterse Al vientre de su madre No entendía este concepto Y Jesús le dijo No Nicodemo Espérame Lo que nace De la carne Ya carne es Pero es necesario Nacer del espíritu Y luego dice Es necesario nacer Más adelante dice Del agua Y del espíritu ¿Qué significa Todo esto amigos? Significa lo que René acaba de decir Significa que Tenemos que abrir Nuestro corazón A aquel que puede Renovarnos Regenerarnos Salvarnos Justificarnos Delante de Dios Y este es Jesucristo Para poder adquirir Su identidad Y su ciudadanía Exactamente Porque mucha gente Está esperando Cosas mágicas Que vienen del lado de Dios Y la verdad Son cosas que no van a suceder O sea Si existen los milagros Pero la palabra milagro Se ha distorsionado Tanto por nosotros Primeramente pensamos Que es algo esporádico Y que no sucede Todos los días Hasta cuando nos vemos Es Qué milagro Porque lo vemos Tan ausente Y la Biblia dice Que los milagros En el reino de los cielos Son De todos los días Entonces Entonces Que decimos Cuando pedimos algo Que pareciera no ser posible Y eso sucede Todos los días Y cuando adoptamos Esa identidad Cuando nos entendemos Como parte De ese reino Entonces es Cuando los milagros Se hacen cotidianos Y entonces no tenemos Que ser alguien especial Porque ese es el otro Oye tú que estás Más cerca de Dios Pídele por mí Y querido Escucha Si usted Tiene curiosidad De qué es eso De nacer de nuevo Yo le invito A mi página Devocional.net En la parte de arriba Hay una liga Que dice Ya hizo usted Esa oración Ahí le puede dar click Y hay toda una explicación De qué se necesita Y cuáles son los requisitos Según la Biblia Para obtener Los beneficios del reino Y que usted pueda tener Esa identidad Y más que nada Como le decía No es para que usted Se afilie a ningún grupo Así es Es nada más Para que usted Este seguro Que es usted Un hijo de Dios Y no nada más Una criaturita Así es Definitivamente Porque ese es Otro concepto Muy interesante Dentro de la identidad Fíjate Que mucha gente Mucha gente Piensa y dice Es que todos Somos hijos de Dios Hay un concepto Muy interesante Realmente Dios Es el creador De todas las cosas Y Dios Es el padre De toda la creación En ese sentido Somos todos Hijos de Dios En el sentido De ser creados Pero Hay otra situación Que tiene que ver Con relación Y una persona No puede ser Llamada Hija de Dios Si no le ha abierto Su corazón A Dios Si Dios Mismo No lo ha Aceptado Y no lo ha Recibido Y la única manera En que Dios Se puede recibir Es a través Del sacrificio De Jesucristo En la cruz del Calvario Si fíjate Ahorita Creo que es muy útil El ejemplo Este Yo A mi me tocó Nacer en Alemania Pero yo tengo el derecho De ser mexicano Por ser Hijo de madre mexicana Entonces cuando yo Tenía Escasos meses de edad Mis padres Fueron a la embajada mexicana Y me registraron Como mexicano Y entonces A partir de ese día Fue mexicano Pero nunca tuve La necesidad De tener un pasaporte Y entonces Yo entraba Y salía a México Con mi pasaporte alemán Y aparte Como lo hacíamos Por la frontera De Ciudad Entonces como era por tierra Nunca fue Así como que muy necesario Cuando cumplí 18 años Sacó mi IFE Como es normal Y ya Y cuando empiezo a trabajar Voy a la universidad Empiezo a trabajar Y me toca hacer Mi primer viaje De trabajo internacional Y entonces Para salir de México No tuve ningún problema Pues no te piden nada Y cuando regreso Pues yo vengo Con mi pasaporte alemán Y entonces me dicen Oye Y su Su Este Su visa de trabajo Sus papeles Para que usted pueda Permanecer en México Y yo le decía No pues es que Yo soy mexicano Y le digo Mira aquí tengo Mi 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 Sí Y Y empecé a titubear Y no me dejaban Entrar a mi país Y yo decía Es que he vivido más en México Que en ningún otro lado Y dice No aquí dice Que usted es alemán Y con la pena Y entonces Es decir Ya tuve que sacar Mi pasaporte mexicano Tuve hasta que sacar Una visa americana En mi pasaporte mexicano Para entrar a Estados Unidos Para tener menos problemas A pesar de que como alemán No necesitaba Y el día de hoy Cuando viaja Todo el mundo me dice Oye ¿Por qué no viajas Por ser alemán Y que sabes qué El ser mexicano Me da identidad Para entrar a mi país Y eso es algo Y eso es algo que Cuando nosotros recibimos A Cristo Y cuando nosotros decimos Hacerle el Señor Y salvador de nuestra vida Nos da esa identidad Y ese derecho De entrar delante De la presencia de Dios Porque mucha gente Batalla con eso Oye yo quisiera Sentir la presencia de Dios Yo quisiera ir delante de Él Y dice ¿Sabes qué? Sin tu pasaporte No puedes Y esto se representa En lo físico Como lo que me pasó a mí Pero en lo espiritual Es exactamente igual Hay mucha gente Que quiere acercarse A Dios René En sus propias fuerzas En sus propios recursos Con sus propios conocimientos Y resulta que La gente que hace esto De esta manera Va a encontrar frustración René Así es Porque La Biblia nos enseña Que la única manera Que podemos Acceder a nuestra Nacionalidad celestial Es por medio De aquel que nos ha llamado Reis y sacerdotes Que es Jesucristo No podemos de otra manera Ni la religión Ni la filosofía Ni la nueva era O tantas cosas Que hay ahorita Desenvolviéndose En el mundo Nada de esto Querido Radio Escucha Te va a garantizar Que tú puedas Acercarte a Dios Cuanta gente Hay venido hoy en día Que está buscando En forma casi desesperada Conectarse con Dios Y no sabe cómo Así es No encuentra cómo Y se mete en una filosofía Se mete en una secta Se mete en otra religión Aún inclusive En su propia religión Pero haciendo Los métodos religiosos ¿No? Haciendo las cosas De la peor manera posible ¿No? Cuando Dios nos dice Solamente adquiere mi ciudadanía Sé parte de mi reino ¿Y cómo puedo yo ser parte del reino? Accesando a la gracia Por medio del Señor Jesucristo Entonces Querido Radio Escucha Esto de ser embajadores Es bien interesante Porque Aparte de que Representas A un reino Aparte de que Entras Más bien A ser parte de un reino No nada más Tienes acceso legal A ese reino Sino también René Lo representas En donde quiera que más Y de eso vamos a hablar Ahorita Que regresemos del corte Pues vamos a un corte No se nos vayan Esto se va a poner bueno todavía Amigos Radio Escuchas Estamos de regreso Les recordamos Los teléfonos de cabina 38 13 13 50 Y 38 13 13 51 Si usted tiene un comentario Si usted tiene una duda El buen Jorge Nos va a hacer el favor De tomarle las llamadas Y aquí Con gusto Se las contestaremos Si por alguna razón No le podemos contestar Su llamada al aire No duden en inscribirnos En inscribirnos Estamos en Info Arroba Devocional Que un medio Diario Punto com Y este No solamente Del programa de hoy Sino del programa De la semana pasada Tienen toda la libertad De inscribirnos Y estamos hablando El día de hoy Acerca de que Somos embajadores Del reino de los cielos Y que tenemos que Tener una identidad Como hijos de Dios Primeramente Pero luego como representantes De un lugar De donde venimos Y yo creo que Lo más importante Para empezar Otra vez el tema Omar Es que entendamos Que no somos Parte de este mundo Y definitivamente La gente podrá pensar Caray Entonces que Somos extraterrestres Somos Que rollo Mi hermano Me escribió eso La semana pasada Mi hermano Me dice Oye Es cierto Que hay una religión En donde creen Que un día Cristo va a venir Como extraterrestre Y le digo Claro Es que Cristo No vive en este mundo Viene de otra ciudad Nosotros habitamos Y el objetivo Desde que Dios Mandó a Adán al mundo Fue el recuperar El dominio Pero no somos De este lugar No venimos De este lugar Y no es nuestra naturaleza Definitivamente Y mira Refiriéndome un poquito A lo que dice René Y haciendo mención De lo que nos dice La escritura La Biblia Que es nuestro manual Nuestro libro De texto Dice en 2 Corintios 5 17 De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Luego dice Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Aquí habla de una relación Con Cristo De estar en Cristo Y que las cosas viejas De nuestra vida Los pecados Que hayamos cometido Las malas acciones Todo eso quedó atrás Pero luego dice El verso 18 Y todo esto Proviene de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Fíjate Hablando de la embajada De ser embajadores Una vez que estamos Reconciliados con Dios René Una vez que estamos Que somos parte Del reino Al que representamos Entonces Dios nos reconcilia Primero con Él Es decir Por causa del pecado Por causa de la maldad Por causa de la soberbia Del hombre Nos habíamos alejado De Dios O estábamos Nuestros pecados Nos separaban de Dios Con Cristo Cuando lo recibimos Entonces Él quita Nuestros pecados Quita la barrera Que nos estorba Que nos impedía Venir delante de Dios Y ahora podemos venir Confiadamente Al trono de su gracia Pero para qué ¿Cuál es el propósito? Dice la Biblia Entonces Verso 18 Y nos reconcilió Consigo mismo Por medio de Cristo Y luego dice Y nos dio El ministerio Fíjate bien Aquí está la clave Ministerio De la reconciliación Es decir ¿Qué es esto de ministerio? El servicio ¿Qué es esto de ministerio? Nuestra Nuestra comisión Lo que estamos haciendo Aquí en la tierra Y luego dice Verso 19 Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo Al mundo Tomándoles en cuenta No tomándoles en cuenta Los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De reconciliación Aquí encontramos Otra vez Algo del propósito René Pero si te das cuenta Querido Escucha No puede haber un propósito Si primero no tuvimos Un encuentro Así es No podemos conocer Nuestro llamado Como embajadores Si primero no conocemos Aquel que nos formó Aquel que nos llamó Una vez que nos Hace nuevas criaturas Dice la Biblia En el verso 17 Segunda de Corintios Capítulo 5 Somos nuevas criaturas Pasamos Las cosas viejas Pasan Lo malo pasó Somos hechos Nuevas personas Nuevas criaturas Por eso René dice Que no somos de este mundo Y eso es lo que dice la Biblia Y luego Nos da el trabajo René De reconciliar De ser embajadores Dice Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo Al mundo No tomándoles en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó A nosotros La palabra De reconciliación Y luego el verso 20 Dice Así que Somos embajadores En el nombre de Cristo Como si Dios Fíjate Querido Escucha Qué interesante Como si Dios Rogase por medio De nosotros Es decir Dios mismo Ha puesto su identidad En nuestra vida Como embajadores Y cuando nosotros Entendemos esto René Y reconocemos Que Dios mismo A través de nosotros Por medio de Jesucristo Está hablando A la gente Está comunicándose Con la gente Está queriendo Alcanzar a la gente Dice Como si Dios Rogase por medio De nosotros Os rogamos En nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Fíjate que ahorita Que estás comentando Esto me vienen A la mente Dos ejemplos Muy actuales Existe un programa En National Geographic No sé si lo has visto Que se llama Presos en el extranjero Oh sí A mí me llama Mucho la atención Porque hay gente Comercial Comercial No es que es muy importante Porque Hay gente que se va A otro país Y aún en camino A ese país Le encargan drogas Le encargan No sé qué tanto Los cacha la policía Y entonces En el momento Que entran a ese país Entran bajo las leyes De ese país ¿No? Pero cuando Su país De origen Descubre Que están presos Mándan a alguien Para que haga ese trabajo Para investigar el caso Para investigar el caso Y de ser posible Los regresen Los regresen Y había un tema Muy controversial El año pasado Con el presidente De Francia Que normalmente Era de Francia Sí, era de Francia Que intercedía Por todos los delincuentes De su país Y de todos Los que había estado Y tal Y que incluso La mujer Que está aquí Aquí en México Y entonces Que todo el mundo Dice Es que ella no merece Y si lo vemos De esa manera Nosotros Con llevar La vida que llevamos Normalmente En el día a día Donde Como dice la Biblia Que un mentiroso Es igual que un asesino Sí Nosotros no merecemos Absolutamente nada Pero ahí es en donde Ahora sí Que a diferencia Del criterio De un presidente Del mundo Tenemos a un Dios Que es justo Y que Pagó un precio Diferente O sea Él Lavó nuestro pegado Y entonces Nos hace libres En el país En donde estamos No nos hace libres Y nos regresa a casa Y entonces Tenemos dos decisiones O nos quedamos En donde nos mandó Y cumplimos el propósito O nos regresamos a casa Y mucha gente Se asusta Cuando digo esto Porque lo mejor Que puedes hacer Es morirte Porque entonces Te regresas a casa Y entonces Entramos a ese lugar Donde estamos Pero La ventaja De esto es Que así como Como a estas personas Sus países Mandan Personas Para que los traten De liberar Nosotros tenemos La garantía De que en el lugar Donde estamos Vamos a ser libres Por medio de Jesucristo Y en el momento Que somos libres Nos dan un papel Para que Reclamos Ese reino Y empezamos A extenderlo Y que importante Es el ministerio De la reconciliación Fíjate Nuestro papel Es todos los días Ayudar a las personas A que se reconcilien Con Cristo Y te van a decir Oye yo no estoy peleado No es que estás peleado Sino que tu actitud Es la que está peleada Y estar separado De los beneficios Del reino Porque la gente Quiere ser bendecida Pero no quiere cambiar La actitud Y entonces Todos en nuestros ojos Somos buenos Fíjate La gente quiere Los beneficios De estar en el reino De Dios Pero no El compromiso Que esto conlleva Y el principal compromiso Querido Reescucha Es reconocer Que fuera de Dios Tú no puedes obtener nada Es decir Lo primero que tú y yo Necesitamos Es el reconocer Que necesitamos A alguien más poderoso Que nosotros Para librarnos De nosotros mismos Inclusive Y este reconocimiento Es como acabamos de hablar En 2 Corintios 5.17 Reconocer que en Cristo Somos nuevas criaturas Y cuando hablamos De reconocer a Cristo Como nuestro Señor René No significa Como tú dijiste Antes del corte No significa Afiliarnos A una religión Afiliarnos A un pensamiento Filosófico O a una serie De liturgias Inclusive O de reglas Religiosas Cuando hablamos De reconciliarnos O de aceptar a Cristo En nuestro corazón Significa que estamos Reconociendo Que Jesucristo Es el dueño El Señor El Salvador De nuestra vida Él es quien gobierna Todo nuestro ser Y dice la Biblia Que por medio De Jesucristo Entonces Tenemos la reconciliación Querido radio Escucha Tú no puedes ser Embajador del reino Si primero no has sido Reconciliado Con este reino No podemos representar Al cielo O a otra nación Cuando no tienes La identidad de esta nación Y para poder adquirirla Necesitas primero El pasaporte Que te dice Eres mexicano Te reconozco Como parte De esta nación Es un papel Que te expide El gobierno Que dice Tú René Giesemann Aunque eres Más alemán Que la cerveza Pero Soy güero Ojo azul Y de cuerpos cultural Para aquellos Que no me conocen Véanlo Véanlo Por internet Por Facebook Pero No es nada más Por tu apariencia René Sino Alguien tiene que Conocer Alguien tiene que Avalar Que lo que tú dices Que eres Es cierto Es cierto Y quien avala Que lo que yo digo Que soy Es cierto Dios A través del sacrificio De Jesucristo Fíjate que Ahorita que lo estabas diciendo Hace dos años Vivía yo todavía En Cancún Y esto era algo Que me llamó Mucho la atención No sé si te acuerdas En el 2009 Cuando hubo El famoso Brote de influenza Y una de las cosas Que la embajada De Alemania Hizo en ese momento Es Nos localizó a todos Y nos dijo Tal día a tal hora Sale un avión Y todos nos regresan A Alemania En ese momento Yo le decía Pues si a dónde voy Si mi familia Vive en México Y bueno A mí no me tocó Subirme a eso Pero Esos son los beneficios Del reino Definitivamente Cuando entendemos Cuando entendemos Que somos parte De un lugar especial Entonces los beneficios Y la cobertura De ese lugar Nos da Y entonces Es cuando Frases que son muy trilladas Y que vienen de la Biblia Pero que mucha gente No entiende Se hacen verdaderas La famosa paz En medio de la tormenta En donde podemos estar En medio de un lugar difícil Pero ahora sí Que no nos va a afectar Vamos a estar en medio Y lo más probable Es que Dios Nos vaya a hablar De eso Y lo podamos entender Pero no nos va a afectar Porque hace exactamente Lo mismo Cuando un avión celestial Y se súbanse Así es Eso es un beneficio Muy interesante Cuando Por ejemplo Tú eres enviado De tu embajada Digamos Eres alemán Viviendo en México Y si en México Se suelta No solamente Un caso de influencia Como el que vimos En años pasados Sino una guerra Por ejemplo Que de repente Hay una guerra civil En México Que de repente Hay una amenaza Terrible Que amenaza Valga la redundancia Con destruir A gran parte De la población Inmediatamente La embajada Hace lo Lo vimos en Haití ¿Te acuerdas? Sí, sí Lo primero que hizo El gobierno de México Cuando el terrible terremoto Fue Vamos a traernos A los mexicanos Y van a aviones Y se se rastrean A todos juntos Y se rastrean diferentes Y aún a sus muertos Se los trajeron Aún a los muertos Fíjate Qué interesante Porque ni siquiera Los muertos Quedan en un país Ajenos Tienen que ser recuperados ¿Y cuánta razón Tiene la Biblia Cuando dice Que los que estamos A los que amamos a Dios Dice Todas las cosas Nos ayudan para bien Dice Estos confólogos Que a su propósito Han sido llamados ¿Cuál es ese propósito Querido Radio Escucha? Tal vez Tal vez tú dices Es que no entiendo Nada de lo que están Hablando ¿Qué onda? Estos sí son marciales Esos son los de la religión No, la verdad Pero es bien interesante Porque no se trata Tanto de Entenderlo Si no lo entiendes Ahorita así como Pero es una cuestión De fe Es una cuestión De que tú Tienes que nacer De nuevo Primero Tienes que Abrir tu corazón A Jesucristo Y tienes que permitir Que ese reino Se instale En tu vida Y lo que tú dices René En dondequiera Que esté En México En Haití En Francia En Alemania Yo represento El reino De los hijos Y sobre todo Porque eso nos va a cambiar La mentalidad Porque normalmente Todo el mundo Nos acercamos a Dios Buscando que nos vaya bien Y cuando nos damos cuenta Que vivimos como embajadores El bien no es una consecuencia Si no es una cuestión natural Así Vamos a vivir siempre Así es Y mucha gente va Y esto es algo que Ahí está la diferencia De rezar Y orar La gente que normalmente reza Pide Y pide Y pide Y pide Y pide algo que nunca recibe Porque no tienen bien clara su identidad En el momento que Que eres embajador Tienes la conciencia De aquello a lo que tienes derecho Así es Y como decías hace un rato Un embajador En el momento que Es enviado a otro lugar Él no se preocupa Si va a tener Para pagar la escuela Él no se preocupa Si va Lo que dice el gobierno Que lo va a mandar Le dice Ahí va a estar una casa Vas a tener seguridad Vas a tener un territorio En donde den Por mientras no te salgas de ahí Todas las leyes que aplican En este país En el que conoces Se aplican allá adentro Y tus hijos Van a tener tus beneficios Por consecuencia de tu trabajo Así es Y ahí está lo importante Que es Las cuestiones En el reino de los cielos Es un trabajo Tenemos un trabajo De reconciliar a las personas Tenemos un trabajo De pararnos en cada lugar Y como dice Como le dijo Dios A los irroditas en el autonome En donde te pares Ahí Aplican las leyes de tu país Porque Nosotros A lo mejor en el mundo Estamos limitados Pero en lo espiritual No estamos limitados En lo absoluto Y entonces por eso nos dijo Donde pise la planta de tu pie Los efectos que te siguen Serán a todas partes Y dice Salmo 23 Mi cita favorita En la Biblia Dice Ciertamente El bien Y la misericordia de Dios Me persiguen Y a mí me encanta Cuando dicen Me persiguen Porque no es Mucha gente dice Es que Dios está conmigo Y entonces No es que Dios esté conmigo Es que yo tengo que estar con Dios Yo tengo que comprar el pasaporte Y yo tengo que ir con los beneficios Regresamos en un momento Después de este corte Redescuchas Y ahora sí La siguiente parte Vamos a hablar exclusivamente Del papel que tenemos Como embajadores Y de las cosas que vamos a hacer ¿Qué te parece? Adelante Me parece Pues estamos de regreso Queridos Redescuchas Y les recordamos Los teléfonos en cabina 38131350 Y 38131351 No dejen de hablarnos Para saludarnos Para mandarnos sus dudas Sus comentarios Si no les gustó No lo diré ahorita Pero luego nos pongo el mail Como ven Bueno y regresamos Con lo que estábamos platicando Acerca de ser embajadores Y yo creo que Después de haber establecido Cómo fue que tuvimos derecho A ser embajadores Y que ya entendimos Qué tenemos que hacer Para ser embajadores Porque tenemos una nacionalidad De otro lugar Yo creo que ahora es muy importante Hablar de nuestra responsabilidad Y de nuestros beneficios Como embajadores Como ves Definitivamente Definitivamente Y precisamente René Ya habíamos tocado Un pequeño punto Que era Uno de las responsabilidades Que tenemos como embajadores Es el de ser reconciliadores Y esta palabra de reconciliar No es muy común En este tiempo René Pero es muy Muy necesaria ¿Cuánta gente está enojada? Inclusive consigo mismo ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos que nos están Escuchando en este momento René? Están enojados con la vida Están enojados con su familia Están enojados con el destino Inclusive hay gente Que está enojada con Dios Porque pasó algo Que no se esperaba A lo mejor pidió en oración Que sucediera algo Y no sucedió O sucedió todo lo contrario Pero René Cuando entendemos que Dios quiere que nos reconciliemos O que estemos en paz con Él La Biblia enseña a René Dice que quien está en paz con Dios Él hace que estemos en paz Con toda la gente Si bien es cierto René Nosotros no somos responsables De las actitudes Del resto de las personas Es decir Yo no soy responsable Del enojo de mi papá Yo no soy responsable Del carácter de mi mamá Yo no soy responsable Inclusive De las actitudes Que tienen mis compañeros En el trabajo Mi jefe de trabajo Pero de lo que sí soy responsable Es de mi propia actitud Entonces Como embajadores del reino René Lo primero A lo que hemos sido llamados Es estar reconciliados A tener una paz Una reconciliación Primero con Dios Si yo no estoy bien con Dios Querido René Escucha Créemelo Esto te lo digo Como testimonio personal A mí me pasó Si yo no estuviera Si yo no hubiera encontrado a Dios O más bien Si Él no me hubiera encontrado a mí Ahorita mi vida René sería otra Totalmente diferente Totalmente distinta A la que Dios me permite vivir ¿Por qué? Porque yo era una persona Tan, tan dañada René Tan ofendida Tan lastimada Y no tengo tiempo para explicar Pero cuando yo era joven Mi único pensamiento Lo que yo tenía en mi mente Era crecer Hacerme grande Hacerme mayor de edad Comprar una pistola Y matar a una persona Que me había dañado mucho Esa era mi Era mi Porque te conocí muchos años Sí, sí, ya después Pero ¿qué sucedió René? No tenía paz Vivía con un odio increíble Vivía con un rencor Hasta que Jesucristo me encontró Me perdonó Me restauró Tuve que tomar La decisión De perdonar René ¿Por qué? Yo creo que tú vas a tomar Después Más adelante en tiempo Pero el perdonar También implica una decisión No es un sentimiento Sino decidirlo ¿Y qué sucedió? Dios me reconcilió Y se las pasas con Dios Y en ese momento René Te puedo decir No fue algo mágico No fue tampoco Algo instantáneo Pero Dios empezó Un proceso De reconciliarme Con la gente Con la que me había Yo peleado Y qué interesante Querido radioescuchas Vivir en este mundo Reconciliados Y sobre todo Porque Ahorita que decías tú ¿Qué nos lleva A estar peleados con Dios? Hay personas Que Yo he conocido personas Oye yo tenía fe En que mi mamá Iba a cenar Y entonces Se nojan con Dios Porque no cenó Pero cuando entendemos Los beneficios Del reino Y nos damos cuenta De cómo nos hemos reconciliado Jesús nos dejó Una gran comisión Así es Y entonces Cuando los beneficios Y las responsabilidades Del reino Llevan implícitas Todas esas cosas Que nos afectan Porque dice Estas señales Seguirán A los que creen Entonces ¿Y en qué tenemos que creer? Pues primeramente Que somos parte del reino En que somos Embajadores del reino De los cielos Y entonces dice Empieza con Comerán cosas mortíferas Y no les hará daño Y eso quiere decir Tanto Lo físico Podemos incluso Comer cosas envenenadas Y no nos van a hacer daño Y eso es cuando Empezamos a creer Así es Porque mucha gente dice Bueno, ¿cuál poco? No, a ver, pruébalo Pero no vamos a tentar a Dios Así es Pero podemos Y a mí me consta A mí me ha tocado estar En grupos donde Todo el mundo se enferma Porque todos comimos lo mismo Menos tú Sanito Gordito y sanito ¿No? Y luego dice Echarán fuera demonios ¿No? Sí Y no es de que de repente Nos exorcicen Así como en la película No, no, no Pero aún en el hablar Cosas van a ser transformadas En las vidas de las personas Y eso es lo que tú hablabas ahorita Ahora Nosotros podemos llevar a otras personas A ser transformadas Por lo que decimos Y entonces Ese mal humor Ese coraje Ese odio que tú tenías Simplemente salió Y es un demonio Así es Tenemos que entenderlo Como parte de un mundo espiritual Y la parte que a mí más me emociona Y me consta Yo sí puedo decir que me consta Este El hecho de Poner nuestras manos Sobre los enfermos Y que sane Y no nada más Estamos hablando de lo físico Sino también de lo espiritual Pero A mí me ha tocado Creer esto Y presenciarlo Y poner mis manos Sobre enfermos Que han sanado de cáncer Personas que han sanado de lupus En alguna ocasión Y hasta me tocó levantar un muerto Y creerle a Dios Porque no es uno Pero esa es la responsabilidad De embajador Porque en el momento En el que Dios te habla Y te dice Hazlo Entonces el poder que hay En donde Dios habita Se transmite atrás de ti Y entonces es en donde Tienes que pasar De la fe Que todos decimos tener A lo físico Y atreverte a tocarlo Porque muchas veces dices ¿Y qué pasa si no pasa? Porque no son nuestras ganas Es un momento Y es donde escuchas Esa voz de Dios Y lo crees Y hay gente que está Peleada con Dios Por algo que no pasó ¿No? Pero cuando lo hacemos Dices ¿Cuándo me voy a tener Que volver a enojar Por estar enfermo O por alguien Que está alrededor de mí? Nunca Porque en ese momento pasa Y a mí El otro día me enojaba yo Porque estaba enfermo Y me decía Bueno pues Si me hubiera tocado Sanar a tantas personas Bueno no a mí El Señor lo ha sanado Por medio de mí Y el otro día agarré Y dije Al cabo que pasa Tengo muchas Me impuse manos Tenía mucha plataforma Para hacerlo Y en contra De todos los pronósticos propios Y en contra De mucha gente ¿Saner? Claro Y fíjate Eso que habla René Eso no No es un beneficio Del reino Esa es una responsabilidad Es decir Hemos sido llamados A imponer manos A los enfermos A echar fuera demonios A A todas estas cosas René Pero eso no es Un beneficio Que nos sigue Es una Un deber Que tenemos Es un deber Y ese es el problema Que la gente cree Que por acercarte a Dios Y que dices Buena onda contigo Te toca Y es decir No Tengo que creer Que es mi chamba Y por eso me encanta Porque dices La gran Comisión Número uno No es cualquier cosa Es grande Y su misión es Nos toca Porque nos toca Es como cuando Cuando la mamá cocina Y dice Te tocaron los trastes No es opcional Te tocaron Y hay de ti Y es tu comisión He escuchado He escuchado mucho Eso últimamente En mi casa Me toca la cena Un abrazo a Elsa Elsa Pongan los trastes Te mando un abrazo Un amigo Este Fíjate Hablando de las De las responsabilidades René Otra cosa importante A la que hemos sido Llamados como embajadores Es También a representar Al reino Al cual hemos sido Enviados con dignidad Algo que la gente El ser humano Necesita Es Es dignidad Y lo voy a resumir En esta palabra Que 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 tan honorable eres Que tanta honra Estás dando A A los que la merecen A los que tienen que recibir Y cuando tú eres Ciudadano del reino De los cielos También te conduces Conforme a la cultura De este reino Y Mi querido radio Escucha Tú y yo estamos En este mundo Dice la Biblia Que estamos en este mundo Pero no somos De este mundo Necesitamos manifestar La cultura Del reino De los cielos Y una cosa Que a mi me gusta De la cultura Del cielo Es el honor Así es O sea Dios es un Dios De honra Dios es un Dios Honorable Y Querido radio Escucha Hay un principio Que es fundamental La Biblia dice Que Dios honra A los que le honran Así es Entonces Que importante es Que tú aprendas A entrar en el reino A ser parte del reino De Dios Y entonces Empezar a desarrollar Esta cultura Del honor Honrando a Dios En todo lo que tú haces Con todo lo que tú hablas Honrando la comisión En la que estamos hablando Es decir Dios me dijo Que fuera Y impusiera manos El no hacerlo Es no honrarlo Así es Es hacerlo Y ahorita que lo estás Hablando Yo siempre veo Luego nos aprovechamos De la gracia Y cuando oigo El tema De la honra Yo siempre me acuerdo De Mateo 13 44 Dice El reino de los cielos Es semejante A un hombre Que encuentra Un tesoro Escondido En un campo Y dice Y gozoso por ello Lo vuelve a esconder Va a su casa Vende todo lo que tiene Y luego para comprar El campo Y normalmente Nosotros lo que haríamos En nuestra carne Es Nosotros agarramos El tesoro Y nos lo vamos a robar Y nos lo robamos Y ahora sí que La honra es el decir Tengo que honrar Al dueño En el terreno Entonces A lo mejor el dueño No sabe que el tesoro Está ahí Pero le pertenece Porque está en su terreno Entonces Ahora sí Lo honorable hacer Es comprar El terreno Así es Aparte que sabemos Que el tesoro Vale más que lo que Pudieramos Pagar Entonces Eso es muy importante Cuando decimos Hay que ser buenos No hay que ser buenos Hay que ser honorables Y hay que ser lo correcto Y voy a darle Paso rápido La llamada María Rosario Pérez Chávez Se nota para el libro Que están rifando ¿Cuál libro estamos rifando? No sé Pero vamos a rifar Un libro La semana que entra Les hacemos la convocatoria Y quiere saber Cómo puede asistir Al programa María Rosario Escríbeme A info Arroba Devocional Y un medio Diario Punto com Y con todo gusto Nos podemos poner en contacto Y sería un honor Y un placer Tenerte por aquí René Igual te puedo pasar Te puedo obsequiar Los discos De nuestro ministerio Y con mucho gusto Aquí los puedo regalar En tu programa Por supuesto Omar No solamente es pastor Y no solamente es mi amigo Sino es un gran músico Y un gran adorador Y tiene un disco El cual yo disfruto mucho Cuando le bajo Es un excelente disco Y si usted tiene ganas De saber Cómo entrar en contacto Con Dios La alabanza Y la adoración Es un gran vehículo Para hacerlo Y le puedo asegurar Yo desde el día Que conoció a Omar Entendí ese corazón Para Dios Que tiene Y que Lo que él hace Por medio de la música Es algo Que definitivamente Toca los botones Correctos En el corazón de Dios Y hace que Muchas cosas Se manifiesten Pues entonces Hablando de esto René De no sé cuánto tiempo Más nos queda Nos quedan un par de minutos Así que Nos quedan dos minutos Gracias Jorge Nada más para Para concluir Un pensamiento Que yo quisiera Darles Queridos Esto de ser embajadores No es algo complicado No No es algo Que ¿Dónde debo de ir a estudiar? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Es para los especiales Es para los Solamente los escogidos O sea No Tú puedes ser Embajador del reino De los cielos Pero lo primero Que necesitas Es conocer A tu Creador Y no lo puedes hacer A través de tus propias fuerzas Es decir Necesitas la ayuda De alguien ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios Que vino a este mundo Por obra y gracia En el Espíritu Santo A través de la Virgen María Y que Él Estuvo entre nosotros Como un ser humano Igual que tú y que yo De carne y hueso Experimentando y sufriendo Y teniendo Las mismas experiencias Que nosotros Pero murió en una cruz Por nuestros pecados Y resucitó Al tercer día Dice la Biblia Y ahora está sentado A la distra de Dios Si tú crees en este Jesús Y abres tu corazón Y lo invitas A que sea tu Señor Y tu Salvador Entonces a partir De ese momento Se te dan las llaves Del reino A partir de ese momento Entras a ser parte De este reino celestial Ahora Lo que tienes que hacer Después es empezar A conocer Cuáles son las leyes Que lo rigen Y eso solamente A través De la palabra de Dios Así es Y este Yo siempre digo Con Dios Las cosas son más fáciles Como dice el dicho El remiendo El trapito Y untamelo tantito Y esa es la ventaja No lo había escuchado Pero es algo interesante Él nos dice Él nos da la solución Él nos perdona Pone en nuestras manos Su poder Y luego nos dice Cómo usamos Y así lo hacemos Y queridos radioescuchas Les agradecemos Mucho su tiempo Su atención Los esperamos La semana que entre Quienes el 1280 De AM en Radio Fórmula Y esperemos Que hayan aprendido algo No dejen de escribirnos Y no dejen de hablarnos Gracias Omar Gracias a ti René por la invitación Fue un placer Estar contigo Gracias por ver el video